Así que el siguiente Pokémon totalmente gratuito y para el que no tengo que hacer nada más es... Bueno, Goomsos sería en el original, que es un Axiu. Esto que mierda es, la primera vez que lo veo. Vale, tiene uno, ahora se ha transformado en una del este de Eder. Tengo que cambiarlo de los entrenadores, su puta madre. Me despista un montón. Y saca... Joder. Vale, más uno del Pokémon del Rancho Hanna va a ser... Sin turbo. Delphox. Al final me pierdo alguna vida para hacer, gilipollas. Uno. Dos. Venga. Tres. Capturado, joder, bien. Ah, pues con... Delphox no sé si es bueno o malo, si es un inicial tiene que ser bueno, pero el paz mental es la polla. El paz mental es la polla. Y si va por especial, como me habéis dicho, es la puta polla. Vamos a leer a ver si alguien se ha pedido este Delphox. Tres. 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 Y va a ser automáticamente el top tres de mejor Pokémon del puto Loque. Es buenísimo. Es buenísimo. Vale, aquí hay un montón de... Tengo rotombola. Aquí hay un montón de objetos ocultos que podemos descubrir con el olfateo Stoutland. Pero tardaría un montón, así que no lo voy a hacer. Lo haré si eso fuera de cámaras o algo. Aunque siempre que hablo al final lo acabo haciendo, así que que lo follen. No, es que tarda muchísimo. Va, le dan por culo. Vamos a hacer el combate. Vamos a ver con quién estoy abriendo. Porque eso, está Barry debilitado. Vamos a abrir con... Con Luder, que está al 23. Y vamos a hacer los siguientes combates. Vamos a también a coger el huevo. Vamos a tener... Hostia, suena. Oh, de la Fundación Leder. A ver, me encanta la host. Me voy a caer un rato porque me gusta mucho la música de la Fundación Leder. Ser Viper. Esto era veneno siniestro o veneno puro. No recuerdo. En cualquier caso contra Unbreak, creo que tenía algo contra él. A ver, Ser Viper tiene que ser veneno 100%. Lo de siniestro me estoy inventando un poco. O sea, no tendría nada para pegarle con... Con el bueno de Luder. Así que lo voy a pegar con Bombayman. De hecho, si es veneno, a cero. Ah, no. A cero es inmune a veneno. Pero no los ataques tipo a cero son disparos de mora. ¿En serio? Vale, puta basura. Vale, vamos a meter turbo porque para... ¡Hostias! Digo, vamos a meter turbo porque el combate está controladísimo. El combate me hace... Mi ataque en Nemesis, ya sabéis por qué. Rayo Aurora. Lo bueno es que, como le saco 8 putos niveles, está controladísimo el puto lo que. Lo malo es que conforme me vaya acercando al... Wow, 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 casi. Al Cajuna, yo no voy a poder seguir entrenando. O sea, ahora voy cheto porque acabo de terminar la primera prueba. Y tengo de margen hasta el 28 de la Cajuna. Pero conforme vaya avanzando, ellos van a seguir aumentando nivel. Y yo no voy a poder aumentar de nivel. O sea que ahora es bastante fácil porque saco muchos niveles. Pero dentro de poco voy a ir bastante jodido. Creo que aquí abajo había algún objetillo. Eso es. Vamos a meter el buen turbo. Y aquí había algún objeto opulto, recuerdo. En esta esquina. Me suena un montón. Vale, no había una puta mierda. Vale, vamos a ir directamente... Slurpuff. Esto tiene que ser nada normal o algo así. Vamos a... A huir porque estoy... Se me ha olvidado que tenía Luder bastante jodido. Vamos a quitarle, de hecho... Mierda, la domicina esa. O sea, va, pero no me hacen falta ya. Ya tengo el Pokémon gratis. Y aunque el Profesor Oak da tres Pokémon gratis. Solo podemos pillar el primero de cada ruta. O sea, solo podemos pillar el primero gratis que da. Vamos a poner a Kundalph de primer y pedidos. Porque aquí... No es con un a los Pokémon. Creo que era hablando con el Miltank. Eso es. Y aquí nos van a dar el huevo. Al cual vamos a meter en el puto equipo. Creo que era este. Oh no, la me meto de poder oculto. Y si tengo a Tauros en el equipo, que creo que no lo tengo... Sé que hay el poder oculto que aprendió... Vale, a ver si me da el huevo. Voy a ir a coger al Tauros para ver qué poder oculto tiene. Y vamos a añadir el equipo al huevo para... A ver si lo abrimos en este stream. Vamos a... A sacar alguno que esté el 24. Vamos a sacar a Red, por ejemplo. Y lleva Pluma Ímpetu. Ya es la tercera Pluma Ímpetu que tengo. Vale, vamos a... De hecho, voy a aprovechar que me han dado el cupón para... Voy a quitar el turbo. Voy a aprovechar que me han dado el cupón para abrir el huevo... Ahora mismo. Vamos a quitar a... A Luna. Vamos a mirar rápidamente a ver qué poder oculto tenía Tauros. Y vamos a... Andar en círculos hasta que se abra el puto juego. Más que nada para aprovechar el cupón. Ahora que lo tengo. Vale, el poder oculto de Tauros es de tipo fantasma. Yo creía que era tipo tierra, no sé por qué. Ah, por eso era muy efectivo contra el Sol Galeo, como dije. Porque era... Vamos a hacer esto todo el puto rato. Y voy a... A ver, creo que no tiene Doki. Vale, pues Doki se ha llevado a ser Delfox. Que solo por el paz mental y por la naturaleza... Va a ser una puta... Va a estar rotísimo, pero rotísimo. A ver, débil a tierra. Agua y Siniestro, el Delfox. Y a fantasma también. Tiene muchas debilidades. Hostia, es verdad. Es muy bueno en cuanto a naturaleza y en cuanto a... Al paz mental, porque necesito un ataque que pegue por estar por psíquico o por fuego. Pero tiene muchas debilidades, eso es verdad. Yo quiero el huevo. Vale, pues se lo va a llevar Lixman, el huevo. En cuanto a explosiones, espero que sea un Pokémon bastante bueno. Y se lo va a llevar Lixman, sea cual sea el huevo. Y Ser Viper era veneno puro según Sandin. Yo creía que era... Sé que es el Arbok de... De generaciones posteriores, no sé eso tanto de cuál. Creo que de séptima incluso. Pero... Creía que tenía algún cambio de tipo. Que era... Vale, ahí se... Inclusión al huevo. Creía que era veneno siniestro o algo así. Vale, el huevo que va a ser Lixman... A ver si es el Loki tenía mote. Creo que no tenía aún. Vale, ya está todo leído por aquí. El Pokémon de Lixman... De este huevo va a ser... Voy a quitar el puntero. Vamos a ver si es bueno. Si es un legendario no puedo usarlo, eh. Que ya me pasa con Moldres. Esto es un Pokémon fósil. Era... Anorith. Era la prevo de un Pokémon bastante bueno. Creo que era tierra... De que... Era un Pokémon fósil, pero no sé cuál es. Gente, no sé cuál es. Pero creo que era muy bueno. Armaldo. Joder, voy a... Evoluciona en un bicho que tiene la cabeza así como la de hadas. No sé cómo hacerlo ahora. Voy a buscarlo. No va a tener ningún ataque, supongo. Tiene lanzarrocas y absorber. O sea, lanzarrocas va por esta. Lo cual está bien. Y absorber un ataque de curación. Armadura batalla. La robusta graza que lo protege bloquea los golpes críticos. Muy buena esa habilidad. Muy guapo. Vale, vamos a... De hecho... No sé si entrenar de ahora porque tendría que activar el repartir experiencia o cambiar todo el rato. Lo voy a entrenar... Lo voy a entrenar ahora un poco. Pero sin el repartir experiencia. Creo que voy a hacer todo el rato los cambios. Aunque va a ser mucho jugársela. Pero bueno, todavía sigo teniendo bastante ventaja en nivel por estas zonas. Así que... Creo que me lo puedo permitir. Aquí creo que había un objeto oculto. Había un objeto oculto. ¿Lo he cogido antes? Jura ya que había un objeto oculto aquí. Vamos a correr con el este. Aunque creo que está a tope. Y vamos a hacer los cometas de la derecha. No vamos a poner continuar por abajo. Porque había unos sudogudos, creo. Que nos impedían el paso. Así que tenemos que hacer primero la prueba de Nereida. Que está arriba del todo. Creo que por aquí había algún objeto oculto también. Pero bueno, tendría que utilizar el Stoutland. Tendremos que hacer primero la prueba de Nereida. Nos dará la regadera. Y podremos pasar por la parte de abajo. Y también se irá el Stoutland de antes. Estamos abriendo con Anorith. Con el bueno de Lixman. Así que vamos a hacer este combate. Y vamos a ver si le subo 10 niveles de golpe con la experiencia que nos dan. A ver, ataque físico 6. Bueno, hostia. No he visto la naturaleza de Anorith. Lo voy a mirar ahora porque no me he fijado. Vale, saca Electric. Este Pokémon lo tuve. Es la prueba de Electros. Me parece que era. Y era eléctrico algo más. Y tiene levitación de habilidad. Vale, vamos a cambiar. Era eléctrico algo más. Pero no recuerdo su segundo tipo. Yo tengo mucha debilidad al tipo eléctrico. Vamos a... Si de más puedo hacer aguijón letal para rematarlo. Y subirme un montón el ataque para el siguiente turno. Y ya matar. O sea, que eso es otra. Cuando capturé al Taurus no sabía lo que hacía aguijón letal. Y resulta que si matas al objetivo. Te subo un montón el ataque. O sea, que este ataque para Taurus es la polla. Sobre todo, abro con Taurus. Abrimos con Taurus con intimidación. Matamos al primer Pokémon de un combate múltiple. Como es este caso. Con aguijón letal. Y nos sube el ataque para el siguiente Pokémon. Está muy bien. Y no lo sabía cuando lo capturé. Vale, metemos aguijón letal. No le va a quitar mucho. Le hizo algodón. No sé qué mierda es. Sube mucho. Muchísimo. O sea, se ha subido la defensa por 3. Eso es una putada. Podemos hacerle ataques tipo especial. Pero Taurus no tiene que ser especial. Como el poder oculto tipo fantasma y demás. Creo que voy a meter cola veneno. Voy a meter agarre por staff. Pero voy a meter cola veneno para envenenarle. Y luego a guijón letal para rematarlo. A ver si le han venenado a la primera. Mimético. Vale, cola veneno. Vamos a hacer agijón letal todo el puto rato. Asorbe fuerza. Oh, que hijo de puta. En serio. Hostia. No puedo hacerle ataques tipo tierra porque tiene levitación. ¿A qué más es débil el tipo eléctrico? No recuerdo. Joder, ¿qué le puede hacer el bicho este? Bueno, voy a bajarme en hipnosis chupadillas. Le voy a dormir para que no se esté chetando todo el puto rato. Porque al final me mata el hijo de puta. Vamos a intentar dormirle. Es que se va a curar. Se va a chetar. Encima me va a envenenar ahora el hijo de puta. Uy, clase. Vale, vamos a hacer hipnosis y luego lo voy a intentar matar. Vale, ya empezamos. Vale, ahora que está dormido voy a seguir con el turbo. Voy a intentar matarlo con... 80... 60... Chupadillas. Puta mierda. Tienes sonámbulo. Va, voy a ir matándola así. Lo malo es que se va a ir curando el cabrón. Pero si no me voy a eternizar de la hostia. Hijo de puta, se va a curar todo. Tengo que hacer una mezcla de hipnosis y chupadillas todo el rato. Puto electric de mierda. A ver si capturo uno. Porque con esos ataques, joder. Me está costando y le saco 25.000 niveles. Y es que encima tiene... Es un ámbulo el hijo de puta. O sea, ni dormir le funciona. Una cosa, la sobrefuerza me está bajando el ataque, ¿no? Sí. Vale. Joder, voy a estar aquí todo el puto día. Vamos a sacar a Kundalph. He visto que no tiene ataques eléctricos, así que... Vale. Kundalph, menos mal que Kundalph va por especial. Porque si no, estaba jodido. Estaba sacando todo el rato... Pokémon que me iba por físico y con la sobrefuerza se curaba y me quitaba todo el puto ataque. 1251 de experiencia. Lixman sube al 2, al 3, al 4, al 5, al 6, al 4. A ver si aprende algo ya. Rodillo de púas. Cojonudo. Creo que he pegado por esta porque es tipo bicho y Lixman era tipo bicho. Al 6. Va a subir aquí hasta el 12, por lo menos. Al 7. Salmuera. Eso era ataque de tipo agua, creo. Que pegaba varios turnos. Al 8. Vale, sube al 8 de golpe. Del 1 al 8. Y va a sacar a Raijorn. Vamos a cambiar nosotros a... A nuestro Lixman, al Lannery. Y si tiene que subir al 40, pues ya está al 8. Ya está a 7 niveles más cerca. Eléctric es eléctrico puro. Sí, lo sé. Y sé que tiene lo de levitación. Lo que no sabía era con qué pegarle, al hijo de puta. Al final le... Como me estaba bajando el físico, digo, le voy a pegar con especial con... Con Kundalph y a tomar por culo. Vale, vamos a cambiar y a este Raijorn le vamos a hacer un... Nada, vamos a sacar a Kundalph. Es lo más fácil. Aparte le hago la intimidación a tomar por culo. De hecho, gente, en lo que sale la animación del Rayo Aurora... Voy a ir a por otro... A por otro Aquarius que me lo he oído ya. Movimiento sísmico. Me va a quitar el nivel que tenga. Así o así. 16. Vale, Rayo Aurora. Y voy a poner un Aquarius ahora mismo. Vale, vamos a continuar. Creo que... ¿A qué nivel nos ha subido Anorith? Tengo que mirar eso. A ver, putos cables ahora. Anoriza el 9. Parece que... No sé si habrá aprendido algo mientras no estaba. Aunque... Hubiera tenido que aceptar que lo aprendiera. Así que no creo que... Que haya aprendido nada. Vamos a decirlo. Toma. Así que vamos a prenderlo por aquí. Los cupones PP. Y nos queda ese combate de arriba. Luego habrá... Creo que justo aquí detrás había un combate doble. Putos líos de cables. Creo que había un combate doble. Así que eso lo tengo que configurar muy bien. Y no puedo abrir con... Con Anorith ese. O sí y luego cambiarle rápido. Pero en un combate doble corro mucho peligro. Así que... Voy a seguir de momento con... Entrenándole. Al menos este combate. Y luego el combate doble sí que lo haré. Sin... Sin leaks en el equipo. Porque si no me... Igual... Igual me la lian. Un confi. Creo que era hada... Hada puro. Vale, vamos a tirarle. Hostia, iba a atacar con... No, vamos a cambiar. Me voy a decir que se me muera. Vamos a sacar a Stevenson. Tío, filización. Se hubiera muerto mi... Mi Anorith. Vale, vamos a hacer... Poder oculto es fantasma. Cola veneno. Muy efectivo. Vale, ahora el pozo de 2. ¿Ahora qué nivel me sube? Nivel 10 clavo cañón. Otro ataque tipo agua. Que pega de 2 a 5 veces creo. El ataque de Cloister. Ah no, es tipo normal. What the fuck. De 2 a 5 veces potencia 20. Si acierta... Este, por ejemplo, clavo cañón si me lo aprende el Luder. Con el pájaro, con el tram break que tiene. Estaría muy bien. Porque acierta 5 veces y sería un ataque tipo normal. Que pega por stab. Y que de potencia 100. Porque pegaría 5 veces. En cambio, yo aquí, por ejemplo... A ver, se muera especial. También te hace menos... Wow, está bastante bien este ataque. Me había equivocado. Yo, el que dije cuando lo aprendió era con Chafilo. Me parece el que... Al que me refería yo. Vale, clavo cañón creo que no lo voy a aprender. Es bastante... Bastante malillo. Como mucho por absorber. Pero casi prefiero el absorber y todo. Vale, no vamos a aprender clavo cañón. Sube al 11. Y acabamos el combate. Vale, vamos a... Este no era el entrenador creo. No. Como ya viene la prueba de Nereida. Vamos a configurar un equipo para la segunda prueba. Así que seguiré entrenando después de la segunda prueba. Al X-Men, a este Anorith. Y vamos a configurar un equipo ya para ir full serio. ¡Suscríbete al canal!